Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sé que me había perdido muchísimo tiempo, pero aquí estoy nuevamente. El día de hoy les enseñaré para todos los artistas, nuevos artistas, los que quieran incursionar en el mundo del arte, de la pintura, tan bello que es este talento que Diosito me regaló. Y les voy a enseñar cómo hacer la cera de las candelas, de las veladoras, no sé cómo le llamen en su país, pero espero les guste. Primero vamos a... Bueno, yo ya hice la pintura, el fondo, ustedes saben que viene de atrás hacia adelante, pero como quería darle que el punto focal sea las candelas, la vela, entonces ya lo dejé de último para hacerlo y enseñarles solo en este video cómo hacer la cera. Entonces voy a agarrar un pincel redondo, un pincel redondo, este es un número 10, este es un número 10, pero es según la pintura, ¿no? Si es más pequeño, tiene que ser más pequeño. Entonces con texturizador voy dándole la forma como quiero que caiga la cera, ¿no? Entonces lo voy poniendo así como que fuera puntillismo, puesto. Esto le pueden dar las capas que quieran, nada más dejar entre una, una... La primera capa y otra la van dejando secar para darle la siguiente capa. Vámonos acá para rápida, para ver qué tal me queda. Bueno, y ya pasaron como dos horas y media, no quiero tocarlo porque no lo quiero dañar. Y vamos con la siguiente capa, como toda espelma que va cayendo paulatino, ¿no? Vamos con la siguiente capa. Vuelvo a agarrar. Ahora, ¿dónde se imaginan ustedes que va a caer la cera? ¿Hacia dónde va a ir? Recuerden la gravedad. ¿Cómo se va? ¿Cómo va a caer la cera? Entonces vamos a darle esta capa, así, que aquí va un chorro, con una venita de la cera, cuando va cayendo. Cuando va cayendo. Después esto, obvio, lo vamos a pintar de largo. Le vamos a dar la sombra, las luces. Aquí nos vamos a imaginar que la cera cae sobre el libro. La cera cae. Y aquí hace como un moldoncito, no sé cómo llamarlo. De cera. Vean. Y de repente vienen con monocultos donde van cayendo. Este también. ¿Hacia dónde va? Este vamos a dejarlo que no caiga el piso. Nos vamos. Esto se levanta y tiene como una montañita. Pensemos que es una montañita la que va cayendo de cera. Bien. Y ahí veo una caída. Bueno, aquí tenemos que darle más textura aquí. Los dejo a su imaginación, a su creatividad. Vamos a ver cómo pueden hacer. Cómo cae la ceja. La verdad es que yo me engolosindo con las pinturas, con las obras que hago y todas las amo. Pero, vamos, creo que le voy a dar otra capita, una tercera. Pensé que con dos iba a quedar satisfecho yo, pero no. Le vamos a dar una tercera capa. Para llenar mis expectativas. Así que miremos qué tal me quedaron. Y bueno, ya secó la segunda capa. Ahora vamos a dejar el texturizador a un lado, antes de la tercera capa. Y vamos a agarrar ocre y crema para darle las luces y sombras que tiene una candela. Antes de poner la tercera capa, ya saben, antes de poner la tercera capa, para darle profundidad y que se sienta como que la llama está alumbrando de verdad. Pueden hacerlo esta obra en espátula o como ustedes quieran hacerlo. Vámonos a cámara rápida. A ver qué tal vamos. Bueno, y si llegaron hasta aquí, regálenme un like y compartan este video. Bueno, antes de darle la tercera capa a las candelas veladoras, como quieran llamarle, recuerden que le di un color en ocre y en crema. Ahora vamos con la tercera capa, respetando, respetando la parte de arriba de la veladora. Para que se vea tridimensional los que me siguen y han visto mi obra, saben que a mí me encanta muchísimo la textura, lo tridimensional. Para que se vea tridimensional, como que se vea tridimensional, como que se vea charpeando para acá. ¿Viste? Y era Bob Ross, una vela feliz. Para darle la sensación que la vas a agarrar la veladora. Vámonos a cámara rápida. Y bueno, y es así como doy por terminado, este bello bodegón, donde les enseñé cómo hacer la textura de las veladoras de las candelas. Espero les guste. Si les gusta, denle un like, compartan y comenten qué más les gustaría que les enseñara en los próximos videos. Besos.